Como saben, todas las cosas que grabé el jueves que llegamos y el viernes se borraron. Así que tengo que volver a grabar todo otra vez. Mira, esta es la vista que tenemos. De donde vive mi prima, todo te gusta y algo. En la noche se ve precioso. Hay todas las luces y las montañas y eso. Hay más cosas que veo. Estábamos lavando ropa. Un poquito de relajo por aquí, pero bueno. ¿Quién se acuerda de las pilas? Esta es una paila. Bueno, a menos nosotros le llamamos la paila. Y esta es la pila, que está vacía, pero sí tiene agua. Cuando estaba pequeña, recuerdo que mi papá nos dejaba que a veces nos bañáramos afuera con la pila. Y para nosotros era lo máximo eso. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!